Sí, con la venia. Mire, señora presidenta, en mi comunidad autónoma, Cataluña, hay una serie de alcaldes salvajes, me refiero a alcaldes salvajes, que son personas que incumplen sistemáticamente la legalidad, porque es una cosa que no va con ellos, es ajena a ellos. Los ciudadanos fríen a sus ciudadanos con el IBI, si no lo pagan, les embargan las cuentas, promueven ordenadas municipales absurdas que obligan a la ciudadanía a cumplirlas, pero ellos que, como gestores públicos, son los primeros obligados en cumplir la ley, incumplen sistemáticamente la ley de banderas. En Cataluña, 798 ayuntamientos de mi comunidad autónoma, que equivalen al 84% del total, no tienen izada la bandera nacional en el balcón de su ayuntamiento. Una comarca, por ejemplo, Osona, Capital Vic, en ningún ayuntamiento de toda la comunidad está ondeando la bandera nacional. De 947 municipios catalanes, tan solo tienen ondeada la bandera nacional constitucional en 149 de ellos, que equivale a un 13,29% de los municipios catalanes. La persona que vive en el municipio, la única presencia del Estado español en el municipio es el ayuntamiento. Y si en el ayuntamiento no está ondeando la bandera española, el Estado no existe en ese municipio, por no hablar de que en el ayuntamiento directamente onde la bandera estelada, como pasa en muchos ayuntamientos de Cataluña, que, como usted sabe, es la bandera independentista. Evidentemente, esto constituye un incumplimiento fragrante de la legalidad establecida en la Ley 39 de 1981, de 28 de octubre, y también conocida como Ley de Banderas, en la cual, en su artículo 3.1, dice que la bandera nacional tendrá que ondear en el exterior en un lugar preferente. El artículo 4 de la Constitución española también va en la misma línea y dice que la bandera nacional ondeará en todos los edificios públicos del Estado. Y una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1988, como no puede ser de otra forma, va en esa línea diciendo que los ayuntamientos están obligados a exhibir la bandera del Estado, que es la bandera de España. A ver, cuando los legisladores, los diputados de la legislatura del año 81 votaron la Ley de Banderas, a ver, no estaba previsto, salvajadas, como se han visto, que es poner en un edificio público una bandera pirata, una bandera del movimiento gay, una bandera de comunidades extrañas e indígenas que no pertenecen a la nación. Y, bueno, contra este tipo de dislates ha habido en mi comunidad autónoma procedimientos administrativos en el juzgado de los contencios administrativos, que acaban, como no puede ser de otra forma, en sentencias condenatorias obligando al ayuntamiento a colocar la bandera nacional, pues el alcalde manda a alguien o se va a un chino con una bandera española así pequeñita, la cuelga en el mástil del balcón del ayuntamiento y encima la cuelga boca abajo. La tiene colgada un día o dos días y luego el día siguiente la vuelve a retirar y hay que iniciar otro procedimiento contencioso administrativo. Con lo cual, esta PNL lo que propone es requerir al Gobierno de España para que impongan multas coercitivas por el incumplimiento de la legalidad. Y, además, lo importante de esta PNL es que la multa coercitiva, claro, sea directamente contra el alcalde, no contra el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, los alcaldes independentistas, esto les es indiferente, porque como la multa la paga el ayuntamiento a cargo de los ciudadanos, ellos siguen teniendo su bandera estelada o no poniendo la bandera nacional y se quedan tan tranquilos. Pero en el momento que una multa va directamente contra el alcalde y si no la paga el embarga en su cuenta corriente, entonces la cosa cambia mucho. Hay una iniciativa del juzgado contencioso administrativo número 3 de Vitoria, que condenó al alcalde de Yodio, de Bildu, a la multa de 1.500 euros mensuales por no poner, mejor dicho, por desobediencia, de una sentencia judicial que lo obligaba a exhibir la bandera española en el ayuntamiento. 1.500 euros diarios hacia el alcalde y hacia su patrimonio. A ver, simplemente es un criterio de personalización de la responsabilidad en la ejecución, en la cual al alcalde se le hace responsable directo del reiterado incumplimiento. Quiero comunicar a esta sala que el PSC, la semana pasada, que es el apéndice del Partido Socialista en Cataluña, una propuesta de Vox que era quitar simbología política, lazos amarillos y carteles de presos políticos en los ayuntamientos de Cataluña, el PSC votó en contra. Como me temo que el PSOE, esta iniciativa, va a votar en contra también. A ver, señores del PSOE, les recuerdo que ustedes son Partido Socialista Obrero Español, con lo cual ustedes tienen que promover la bandera española en los ayuntamientos de Cataluña y de todas las comunidades autónomas de España. Piense que ustedes no van a votar contra Vox, van a votar contra el Tribunal Constitucional y van a votar contra España. Prescindan, señores del PSOE, prescindan de Esquerra, prescindan de Bildu, prescindan de Just pel 3%, pero es Just pel Sí o Just pel Cat y pónganse del lado de la legalidad y del Tribunal Constitucional. Acabo yo, acabo ya. Si ustedes votan en contra, están votando como un partido, se están señalando como un partido anticonstitucional. Votan en contra del Estado de Derecho, votan contra España y se convierten en un partido traidor a España. ¡Suscríbete al canal!